En el marco de esta cumbre del clima, diversas organizaciones vinculadas a la Iglesia han convocado un encuentro este próximo jueves, 5 de diciembre, con el lema La cumbre del cambio climático y el cuidado de la casa común. Unas jornadas, o un foro que tendrá lugar en el auditorio, de la Fundación Pablo VI, cuyo director general, Jesús Abezuela, nos acompaña esta noche. Jesús, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Voy a recordar quienes forman parte o han organizado este foro de forma conjunta, la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española, el Movimiento Católico Mundial por el Clima, la Comisión Diecesana de Ecología Integral de Madrid, Escuelas Católicas, Movimiento Scouts Católico, Enlázate por la Justicia, Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas, Redes, Cedis y Entreculturas. El encuentro, por cierto, su apertura será abierto por don Luis Arguello, que es el secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Bueno, ¿cómo debemos abordar desde una perspectiva cristiana, católica, esto del cambio climático, Jesús? Bueno, yo creo que son muchas, como has citado muchas, las organizaciones que trabajan por la justicia, que trabajan por la sostenibilidad, por el desarrollo, y todo esto es lo que ha pretendido este encuentro, ¿no? El poner a la Iglesia en su conjunto, a través de todas estas instituciones y de todos estos movimientos, a trabajar en este sentido. La Laudato Si, la encíclica del año 2015, el 24 de mayo del año 2015, que se publicaba por el Papa Francisco, es una encíclica que muchos han denominado encíclica verde. Es una encíclica que va más allá de la ecología, es una encíclica de ecología integral, como su propio nombre indica a lo largo de sus páginas. Y es una encíclica que intenta trabajar por el desarrollo, no solo sostenible, no solo por el medio ambiente, también por los pobres, también por esas diferencias norte-sur. Y en todos estos ámbitos están trabajando todos estos movimientos que vamos a integrar el próximo jueves, día 5, en la Fundación Pablo VI. Bueno, es evidente, por ejemplo, que las consecuencias de los cambios en el clima tienen consecuencias en forma de sequías, de inundaciones, las estamos viendo en el Levante Español de taller, que empobrecen aún más a los necesitados y vulnerables de la tierra. O sea, que hay una relación causa-efecto, sin duda, entre la pobreza y el cambio climático. Absolutamente. En la Laudato Si se dice que esto no es una opción de los cristianos, esto es un deber de los cristianos, es un deber de trabajar por los más pobres y, en ese sentido, evidentemente, todo lo que está relacionado con el cambio climático es también una opción en favor de los pobres y de los más necesitados. Jesús, hay también una relación entre el consumo desaforado, evidentemente, y el calentamiento del planeta. Cuanto más se consume, más se produce y más se emiten gases de efecto invernadero. Y son los países, precisamente, más contaminantes los que, claro, pueden, en un momento determinado, decir es que si no se nos empobrece la población. Ahí hay una paradoja tremenda. Es verdad que puede haber cierta contradicción en ese sentido. Están los mercados que empujan hacia el consumo, pero sí que es cierto que desde hace ya unos años, desde hace ya varias cumbres, esto que se viene a denominar abreviadamente la COP, son muchos los estados que están implicados, desde los famosos Acuerdos de París del año 2015, la COP21, son muchos los estados que están implicados, entre otros, los estados más potentes, económicamente hablando. Incluso China ha suscrito los Acuerdos de París del año 2015, lo hizo en el 2017, lo ha hecho también India, es decir, países que son emergentes y que tienen un gran interés en la producción y en el consumo. Y, por tanto, yo creo que ese consenso que hay generalizado de los científicos, unido al deseo, es verdad que en algunas ocasiones puede ser un deseo, si me permite la expresión, un poco más marquetiniano, pero al deseo cada vez más sincero de los estados y de sus políticas de adoptar medidas, hace que, en fin, entre todos podamos, por lo menos, aligerar un poquito esta situación. Hay un asunto, entre otros temas que se van a abordar en este foro, la inversión ética. ¿Qué se debe entender por una inversión ética en estos momentos? Bueno, el foro, evidentemente, trata de varios diálogos sobre la ecología integral, sobre las inversiones éticas, sobre la educación. La inversión ética es un concepto muy amplio. Se ha hablado de responsabilidad social, se ha hablado de los OEDS, de todo lo que son los desarrollos sostenibles. Las inversiones éticas lo que pretenden es poner el foco en determinadas financiaciones, en determinadas inversiones, en determinados aspectos económicos. Y eso es lo que se tratará en esa mesa, donde además se plantearán no solo cuestiones sesudas, de ponencias, de ponentes técnicos, etc., sino que también ejemplos muy concretos donde se puede ver y se puede materializar esas inversiones éticas desde una parroquia, desde un pequeño comercio, etc. Estaríamos hablando de inversiones en producciones sostenibles. En producciones sostenibles, inversiones en aquellos sectores donde de verdad podemos hacer mucho más, en aquellos sectores donde aportan menos para el mercado. En fin, inversiones éticas es algo mucho más global. Y también, por ejemplo, se va a abordar la desinversión en combustibles fósiles. Claro, aquí el gran reto es cómo sustituir esos combustibles fósiles, estamos hablando del carbón, evidentemente, estamos hablando del petróleo, sin que el mundo se pare. Desde el vagón. Ese es el gran reto. Ahí los científicos sí que están tratando de introducir medidas de prudencia. La transición tiene que ser, como el nombre del Ministerio de Transición Ecológica, la transición tiene que ser prudente, tiene que ser moderada, siempre dentro de la urgencia que tenemos en esta materia del cambio climático. Pero lo que no podemos es hacer cambios drásticos. Ahora mismo, por ejemplo, se acaba de aprobar, se acaba de convalidar, todavía no se habían constituido las Cortes, hemos convalidado la semana pasada, el Real Decreto Ley sobre Transición Ecológica, con una serie de medidas para las energías renovables, donde se ha garantizado una rentabilidad del 7,09%. Bueno, todas estas medidas, en favor de las energías renovables y tal, hay que hacerlas de manera también prudente y moderada. Al final, estamos aprobando una rentabilidad del 7%. Dígame usted, ¿en qué lugar le dan una rentabilidad del 7% hoy en día? Estamos aprobando rentabilidad del 7% para 12 años, que es lo que se ha establecido en ese Real Decreto Ley. Con lo cual, en fin, son medidas que hay que equilibrar para dar precisamente sostenibilidad, que es lo que pretenden este tipo de cumbres. Y luego, un detalle o un aspecto también muy interesante, probablemente el mayor es el de la educación como motor del cambio social. Probablemente esa es la mayor aportación que las instituciones y organizaciones públicas y privadas pueden hacer en beneficio del planeta, sin duda alguna. Educar. Yo creo que ahí está la clave de todo esto. Las generaciones nuevas están mucho más concienciadas de esta situación. Nosotros todavía, de hecho, algunos todavía parece que niegan esta situación del cambio climático. Las nuevas generaciones son las que se juegan el futuro de nuestro planeta y es donde hay que poner el foco. Y en este sentido, hay muchas instituciones que están trabajando ya en el ámbito de la educación y por eso hemos considerado en la Fundación que uno de los diálogos imprescindibles en esta materia era la educación y la ecología integral. Por supuesto. Seguimos hablando con Jesús Abezuela, director general de la Fundación Pablo VI, pero antes, Paco y Maite, ¿algún apunte, alguna pincelada sobre esta cumbre del clima que arrancó en Madrid ayer? Ahora hablaremos, por cierto, de Greta Thunberg también. Bueno, yo creo que nos encontramos ante un problema de calao importante. Yo lo que pasa es que observo y quiero cisternir un poco la lucha contra el cambio climático, lo que es la ecología. Otra cosa es el ecologismo, en el sentido de una ideología que pretende aumentar la intervención del Estado, aminorar la libertad, el movimiento de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y otra cosa, lo que yo considero que es el ecogretismo, que es cuando nos volvemos absolutamente idiotas en ciertas historias. Hemos, es decir, hemos convertido un cierto ecologismo en una nueva religión, en el que hemos investido como nueva sacerdotisa a una niña que es una niña enferma, una niña menor, y que, contrariamente a lo que ella dice, de que se la ha quitado su infancia, realmente se la han quitado los padres como motor de todo esto. Y a mí eso sí me preocupa, esa circunstancia. Entonces, no quiero que el problema sustancial se vea desvirtuado por lo otro, pero creo que hay que atender esos tres tramos que son fundamentales. Una lucha con el cambio climático, que es una lucha que tiene que ser fundamental, en la que, lógicamente, tienen que tener un papel preferente los científicos. Yo creo que aquí hay mucha gente que vive del problema, pero no para solucionarlo, como los malos médicos, y aquí hay que dejarlo en manos de los expertos, para que hagan un diagnóstico adecuado, para que hagan una transición efectiva, y se adapten las medidas necesarias para evitar ese deterioro en el medio ambiente. Pero eso, que nos debe ocupar, no debe ser una excusa para que, de matute, nos metan una ideología que es más intervencionismo, más limitación de la libertad de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y ese invento de lucha contra lo que se llama el capitalismo, por parte de doctrinas, que, lógicamente, si ha habido luchas y atentados contra la ecología y el medio ambiente, han sido muchos regímenes comunistas, donde hemos visto absolutamente barbaridades, e incluso estamos viendo en algunos países, como China, donde no se respeta precisamente eso. Y luego el espectáculo, que yo creo que distorsiona y frivoliza un problema capital. Insisto, el asunto es muy grave, dejémoslo en manos de los expertos, requiramos medidas de esto, y que los gobiernos dejen trabajar a los expertos, y actúen de acuerdo con ese buen diagnóstico, porque es fundamental que, lo decía Jesús, es decir, esa es la herencia que tenemos que dejar a las nuevas generaciones, como las anteriores nos han dejado a nosotros. Y ese es el principal testimonio que debemos hacer. Inevitablemente, esta adolescente sueca, Greta Thunberg, se convierte en protagonista de la cumbre, hasta el extremo de que hoy ha llegado a Lisboa, todos los medios están pendientes de cómo ha sido su travesía durante 21 días en un catamarán, desde Estados Unidos hasta la costa portuguesa, y luego vendrá a Madrid, llegará, recalará en los próximos días, dice que ahora necesita descansar en tren. Lucia Crespo, cuéntanos. Pues sí, Antonio, lo cierto es que ha trascendido muy pocos detalles sobre cuándo va a llegar, pero lo que sí sabemos es que Greta Thunberg, la joven activista sueca, ha llegado hoy a Lisboa, como bien decías, lo ha hecho en catamarán después de 21 días de travesía por el Atlántico Norte, partió de Nueva York, ahora pasaron unos días en Lisboa, como bien estamos contando, si está previsto que se traslade hasta Madrid para participar este viernes, eso sí, en una de las conferencias de la cumbre del clima. Hoy, en una rueda de prensa, Greta ha asegurado que no va a parar y que va a seguir viajando para propagar su mensaje para que éste se convierta en prioritario. Antonio. Bueno, vamos a ver, Maite, ¿queréis comentar algo sobre el personaje en cuestión? Bueno, yo creo que... A la niña que muchos piensan que debería estar, probablemente, en clase, ¿no? Ser, hombre, una persona concienciada contra el cambio climático, pero probablemente en clase, haciendo sus estudios, cursando su curso correspondiente, probablemente estaría mucho más... En fin, mejor. Bueno, es que yo creo que es la utilización más obscena que se hace de una persona que yo creo, efectivamente, que tiene ciertos problemas y que debería estar, bueno, pues en otro ámbito, no más acorde con una niña, no convertirse en modelo ni en ejemplo de nada, ¿no? Pero bueno, esto forma parte también de este pequeño circo que hemos montado con todo, con todas las causas nobles. Esta es una causa, como bien decía Paco, absolutamente noble, necesaria, que nos atañe a todos, a los más jóvenes, a los mayores, a las próximas generaciones, y creo que en eso deberíamos estar trabajando de la mano de los científicos, de los técnicos, de los que saben. Y al final la política lo ha ensuciado todo, lo utiliza todo, lo convierte todo en moneda de cambio para tener más votos. El que se mezcle el ecologismo con el movimiento de izquierda, con el feminismo, con otro tipo de movimientos revolucionarios, me parece absolutamente inaceptable y obsceno. Creo que esto no va de ideologías, esto va de una sociedad comprometida, efectivamente, con una transición ecológica, como antes decía Jesús, que tiene que ser moderada, que no tiene que ser de la mañana a la noche, o sea, no puede ser que hayamos tardado muchos años en no hacer nada y ahora lo queremos hacer todo rápidamente. Creo que nos tenemos que concienciar, se tiene que concienciar la sociedad. Y los líderes de todo esto tienen que ser los científicos, no los políticos, para arañar votos. Y la niña Greta yo creo que es un ejemplo de la más obscena utilización de una persona en favor de una causa solo para obtener réditos políticos. Pero es que además, abundando un poco, solamente por apuntar una cosa que dice Maite, es que muchas veces los políticos para abrir sus responsabilidades se ponen en manos de este tipo de lemas, consignas, publicidades, y luego ocultan una cuestión fundamental. Es decir, yo me pregunto, es decir, los fondos europeos que se han destinado, por ejemplo, para depurar todas las aguas fecales que se vierten a los mares, ¿dónde ha ido ese dinero? ¿Qué han hecho las sucesivas administraciones? Porque yo creo que tienen también que dar explicaciones dónde ha ido todo ese dinero, cómo se ha destrozado nuestro litoral de la forma que se ha hecho habiendo fondos para combatir esa situación. ¿Dónde están los políticos que se hacen responsables? Claro, es más fácil hacer un tuit, hacer una consigna, hacer una foto, hacer un lema, etcétera, etcétera. Pero ahí está la responsabilidad en atender y afrontar un problema de importancia como es el... ¿Es un sobrista? ...el medioambiental. Sí, bueno, yo creo que esto es una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad de los políticos, pero es una responsabilidad también nuestra. Por seguir citando la encíclica Laudato Si, a la que me hacía referencia anteriormente Antonio, la propia encíclica determina que es verdad que estos acuerdos, estas cumbres, al final lo que establecen son una serie de pactos de los estados, pero también nosotros, en nuestros comportamientos, en nuestras conductas individuales, tenemos que atender a este fenómeno. Por tanto, yo creo que esto es una responsabilidad que va más allá de los partidos políticos, que va más allá de las organizaciones. Esto es una responsabilidad desde las acciones individuales de cada uno de nosotros hasta, por supuesto, los acuerdos que alcancen todos los estados globalmente. Bueno, pues consecuencia directa o indirecta del cambio climático.